de la tarde 3 y 31 y comentario Abel Guzmán. Gracias Susana amigos compañeros de cabina amigos del gobierno de la tarde me hacía falta para conversar con ustedes estuve en estos días desconectado y conectado a la vez uno siempre se mantiene en contacto con el país cuando uno sale del territorio es que valora o conoce muchas cosas buenas y malas de aquí que deben de ser apreciadas mantenidas o cambiadas la verdad que uno comparando el turismo por ejemplo de el trato el turismo en Colombia República Dominicana estuve primero por Cartagena vi como hay una ansia de que la gente de recuperar sus empleos de volver a servir y recibir los turistas pero uno compara con la República Dominicana no tiene que decir la tacita de oro tenemos que preservarla tenemos que cuidarla porque tenemos además de la del trato cálido aquí pocas veces usted ve que engañan a un turista un taxista o un vendedor sin embargo en otros países no quiero hablar mal pero ya en la misma Cartagena tiene la fama de que se le quiere aprovechar cuando se nota que es extranjero de extremarle las propinas extremarle la venta duplicarla triplicarla hasta por una foto cobrar la cosa que es diferente en otras partes de Colombia que no se ven en Medellín pero sin Cartagena que es una zona muy costera tiene islas y tiene playas pero incomparables a la de la República Dominicana esa arena blanca de aquí y esa limpieza a pesar de sargazo en algunas zonas es incomparable hay que aprovechar y mantener ese turismo dominicano que va en una franca recuperación y que puede mejorarse aún más con las promociones y las buenas ofertas a nivel de del buen manejo de la pandemia también de las promociones turísticas la verdad que comparándolo con Cartagena la Miami de Colombia convertido en una Miami de Colombia y ven una franca recuperación que ya tiene 130 cruceros que a partir del 6 de noviembre le van a llegar así que tenemos nosotros que también apostar en esa parte al regreso regreso pujante de los cruceros aquí ya hemos recibido en este año 3 millones 303 mil 744 más de 3 millones de turistas 364 mil en septiembre es un gran paso de recuperación pero si mantener mantener ese eso que nos distingue a nivel del mundo de que es el turismo dominicano ese sello ese esa contagiosidad y ese sentirse ya al minuto familia de ese turista que usted le está sirviendo y no no teniendo el aspecto monetario como primera como primera en el escalafón del trato ahí hay una información también que pude ser testigo en ciernes en Colombia como impactó impactó la captura del Pablo Escobar el heredero prácticamente el hombre número uno del narcotráfico eh Dayro Dayro Usuga alias Otoniel pues fue capturado en Colombia por el Urabá en el mismo departamento de Medellín de Antioquia en un esa zona selvática Dayro Antonio Usuga alias Otoniel un personaje que sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar y mucha y esperen las series de Netflix esperen libros esperen novelas de él porque es bastante además de contradictorio es un camaleón lo que se llama un camaleón de la política del narcotráfico inicia como guerrillero guerrillero Garcita Leninista en la FARC de ahí brinca con el hermano a las fuerzas totalmente paramilitares contrarias a la FARC de la derecha y aprende con todos los narcotraficantes luego y aprende todo desde el negocio de las drogas y encabeza un imperio jefe del clan del Golfo que manda toneladas de cocaína a los Estados Unidos y este señor además de asesinar policías y todo tipo de políticos pues utilizaba la modalidad la modalidad también de violar jovencitas esa era una de sus pasiones se movía con el temor de ser apresado se movía por las zonas rupestres en cuevas alquilaba compraba chozas y vivía ahí no duraba más de dos o tres días y moviéndose por toda la selva no utilizaba no utilizaba ningún tipo de tecnología odiaba los celulares odiaba los laptops las tablets no permitía que nadie se le acercara con tecnología para evitar el rastreo ni llamadas satelitales de ningún tipo con ocho anillos de seguridad cómo se mantuvo todo ese tiempo hay que decir que el gobierno colombiano el presidente duque se dio un tanto un honrón que dio con esta captura porque desde 2015 estaban empleándose los gobiernos de Estados Unidos que eran Bretaña Colombia atrás de este señor que había le estaba llenando de droga de cocaína esos países cómo dieron con él bueno 2015 más de 1200 efectivos militares habían estado rastreando a sus hermanas los movimientos tenía la hermana que era la tesorera de su cartel en la flaca en 2015 la apresaron pues le montaron un seguimiento a todos sus anillos a todos sus testaferros y policías encubiertos iban a los ignacios a los salones donde ellas se movían ellas no lo visitaban con frecuencia porque no quería que gente del mundo exterior visitara en su zona selvática entonces otoniel tenía señores y ahí 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 vino con lo de netflix tenía la usanza de buscar brujos y de buscar pastores supuestos pastores para poner y le pagaba para que les rezaran para que les rezaran y lo protegieran oigan como esto tenía señores y esto va a crear repercusiones en la república dominicana en el centro de mi comentario esa captura de otoniel va a crear repercusiones aquí en el país ya trascendió que la república dominicana trajeron de ese dinero a lavarlo a través de ese pastor que él tenía dominicano apellido sedeño ya los medios hay una investigación la revista semana que tiene los datos de cómo lo operaba con dos pastores uno de allá otro de aquí y le servía para traer dinero de allá supuestamente como donación a esa iglesia y allá le rezaba allá le servía viajaba cada dos o tres meses ese pastor dominicano y le servía con la hermana y otros testaferro de lavador y como se me se metía en un hotelito barato llegaba un hotelito barato y terminaba la modalidad en un hotel de lujo cuando recibía todo el dinero del cartel del clan del golfo así que eso va a eso va a traer públicas o no a partir de esa extradición que ya vendrá a los estados unidos de otoniel repercusiones en el país y ya ustedes verán cómo van a explotar otros casos como el de santiago a nivel de el narcotráfico así que va a ser importante ese trabajo en conjunto y la verdad que es de película lo que se ha vivido con este golpe señores y una forma también de de cómo cruza las fronteras un cartel que usted cree que no pasa de méxico de colombia cruza las fronteras internacionales aquí lamentablemente tiene que llegar todo lo malo a la que ahí no haya otro golpe de políticos metido con este también el cartel del clan del golfo pero sin lugar a dudas ya están anunciándose como uno de los países que cruzaron las fronteras de las incidencias las garras de este cartel de otoniel que llevaba entre sus modalidades de comunicación él para no utilizar ni la llamada famosa satelital con la que agarraron a pablo escobar llamando a su hijo él utilizaba correos humanos la modalidad de correos humanos que lo usan mucho los talibanes y lo usan también ahí en el medio oriente que es enviar una persona con una grabación o con un mensaje escrito ve un corre ve y dile como decimos aquí ve llévamele esa información a tal a tal suplidor a tal narcotraficante con esta grabación o esa usb una grabadora electrónica o cinta magnetofónica bueno pues así funcionaba y así logró burlar las autoridades que tenían ya desde 2015 dándole seguimiento y es sin lugar a dudas un tema que va a repercutir nosotros y que nos va a traer muchas enseñanzas de un nuevo personaje que cae uno y surge el otro no hay modal no hay forma de que se impida que cualquier lugar teniente de que quede por ahí a pesar de que le han quitado primero la hermana que era la la tesorera a a su mano derecha lo asesinaron que es alias marihuana ya ustedes saben la adicción principal de él pues era uno de sus hombres de armas y tenía este señor se habla que más de mil más de mil leales entre todos esos campesinos caliese testaferro comprado con dólares y pesos millones de pesos colombianos que era a nivel de la iglesia que que él lavaba le da millones de pesos colombianos para que lo trajeran lo convirtieran en dólares a otros países es una lección y cómo se está trabajando en conjunto las autoridades de diferentes países para dar al traste para dar y capturar ese tipo de personajes que vienen a y cruzan la frontera de los países y gastan sin creer que hay un seguimiento del interpolis y hay un seguimiento desde europa a este tipo de moralidades así que la elección es no se involucren políticos no se involucren religiosos con este tipo de personaje que tarde o temprano el rastro le será seguido hay inclusive audios y llamadas de ese de ese pastor dominicano que vamos aquí a estarla investigando y ubicándola para que la puedan tener también la puedan escuchar audios de cómo él les contrataba a las mujeres o le buscaba también la cita con narcotraficantes que él primero señores mandaba a desnudar antes de llegar a a donde él a su choza donde estaba del momento en la cueva del momento alias otoniel narcotraficante más grande después de pablo escobar y que implicó movilización de más agentes el doble de agentes de los de los que se involucraron en buscar y perseguir a pablo escobar gaviria es otra novela de película y un tanto un tanto que logra en colombia el presidente iván duque en su gestión frente al mundo y frente a la dea en estados unidos francis y pues ya Gracias por ver el video.